Hablando de imaginería, hablando de imaginería, te cuento que es muy importante entender que todo este sistema, este holograma, o sea, este holograma que es hoy la Argentina, convertida en un holograma, no en un país real, trabajan con una plataforma ahí en uno de los pisos de Bolívar y Belgrano, que está en las oficinas del PRO, ahí dice que tienen casi unos 720 box o puestos, o de call, como si fuera un call center, donde trabajan, creo que tres turnos o cuatro turnos por día, es decir, una fuerza de vender humo de casi más de 2.400, 2.500 personas. Y son una serie de sistemas de inteligencia artificial y algoritmos, y así nos manipulan a través de las redes sociales. Falsas son las premisas que se relatan, falsa es la economía que te venden, falsa es la historia que te enseñan, las promesas, falsa es esta realidad, porque es un holograma, es una fantasía. Y cuando digo un holograma, no estoy hablando de una boludez. El presidente actual de India ganó las elecciones con una campaña donde estaba él, y 20 hologramas dando vuelta por todas las ciudades. Hologramas que son asistidos, configurados con inteligencia artificial, y cuando en la conferencia de prensa el periodismo le hace preguntas, ¿con qué contestan como si fueran el personaje real? Después el personaje no se hace cargo de lo que contestaban los hologramas, pero ponele. ¿Se entienden? O sea, es una nube de gas, de verdad, ¿eh? De verdad, y parece fantasía, parece una estupidez, pero lo que está sucediendo es eso. Cuando el tipo este dice una boludez, entregó la puerta, nos asociamos con Estados Unidos para la puerta a la Antártida, y cuando publica eso en las redes, estos bots te mandan 20.000, 50.000 likes, me gusta, y todos los boludos piensan que es una conquista. ¿En serio te digo? ¿Es así? Boludo, va. Todos nosotros, todos nosotros pensamos que es una conquista. Si no separamos la ficción de la realidad, vemos cuáles son los factores a favor que nos quedan. En este caso, el movimiento obrero, los movimientos sociales, y aplicamos la lógica pura. ¿Qué es la lógica pura? Marchar, ¿sí? Al derrocamiento de este sistema, de este gobierno, meterlos en cana, por vida, y dejarnos de joder una vez por todas con estos inventos. Porque son inventos, son hologramas, son fantasías. La dependencia de las redes sociales creció notablemente en los últimos años. Mientras esto aumentaba, también subía la cantidad de engaños que se dan en las plataformas como Twitter, Facebook, TikTok o Instagram. Miren, hay algunos compañeros mexicanos y esos que están publicando secuencias de la guerra, y cuentan la verdad, y automáticamente los eliminan, los eliminan, directamente los eliminan de las redes. Le dan de baja a las cuentas. Y tienen que luchar para que Twitter lo levante de vuelta. Gente que está laburando con esto, ¿no? Como analistas geopolíticos. Estos canales de conciencia colectiva pueden incluir, incluso afectar vidas, ya sea bien o para mal, deprimir gente hasta provocar cosas feas, cosas trágicas, ¿sí? De hecho, muchas veces lo que se lee en las redes sociales puede llevar a tomar decisiones acerca de nuestra vida personal o para el resto, a elegir a un presidente por las opiniones de un sistema de inteligencia artificial, que son los bots. Dentro de este contexto apareció un nuevo actor que aportó mentira y confusión en las redes sociales, que se llama el bot, ¿sí? Muchas veces este sujeto virtual no actúa en soledad en lo que pasa al tratarse de las llamadas granjas de bots. Porque además hay granjas de bots, como la que te acabo de contar, que funcionan en el local del PRO, no sé si en el segundo o tercer piso, con 720 puestos de laburo de estos bots. 720 bots operando las 24 horas del día. Multiplicar las horas, multiplicar la gente que está laburando con eso, y tienen línea de trabajo. Les entregan, les entregan poblaciones de celulares al co-afectar. Ellos se conectan directamente con los que sean 70.000, 100.000, 120.000, 200.000, 300.000 celulares. Tienen colgados de un solo bot, ¿sí? Y le van creando fantasía. Estos elementos son cada vez más solicitados por personajes políticos, porque creen que la política es un hecho virtual, informático, y no un evento hecho por los hombres y las mujeres, los seres humanos, para los seres humanos. Y lo más principal de la acción política sucede en el corazón y la mente de las personas, no en otro lado. Cambiar esa relación sensorial, mano a mano, persona a persona, por un aparato de inteligencia artificial, la verdad que para este país es una tristeza, ¿eh? Esto es inventado por el sistema imperialista, que se está cayendo a pedazos, ¿sí? A veces también los piden los artistas en el espectáculo, vaya a saber por qué, para poder tener mayor masividad en la difusión de sus obras. Empresas y sistemas de dominación de los pueblos también, como el caso de Elon Musk y Telza, como el caso de Pablo Roca y Techin, como el caso de Arcor, como el caso de Eduardo Einstein, ¿sí? Diciendo que son buenos, son buena gente, ¿eh? Buena gente. Como el caso del rey Carlos III, yo he visto publicaciones en Facebook donde te regalan 700.000 libras esterlina, este Elon Musk te regala 20.000, 50.000 dólares si lo necesitas para que se pueda revocar el baño de tu casa. Y la gente compra, y creen que sí, lo saludan, le dicen, gracias, su majestad, pero qué bien, qué buena gente. Bueno, flaco, a ver, si vos vivís acá, en el sur del sur, donde doble el viento, ¿qué te va a regalar el rey Carlos III de Inglaterra o Elon Musk? ¿Qué te va a afanar? Pregunta primero. Porque acá regal no regala nadie. ¿Sí? Por eso son empresas y sistemas de dominación de los pueblos, de inocencia de los pueblos, ¿sí? Como el nuestro. Para afanarse los recursos no renovables, las finanzas y las bolsas de valores, etc. El objetivo principal de un bot es manipular la opinión pública con la ayuda del hombre para automatizar una serie de mensajes que hoy ya manejan los sistemas de inteligencia artificial, que son difundidos a través del sistema de inteligencia artificial, utilizando inclusive hologramas de inteligencia artificial para emular un personaje como si fuera real, pero real de verdad, que te contesta preguntas y compañía, y para convertir tu realidad, mi realidad, en lo más real posible, ¿sabes de qué? del falso absoluto. Te repito, para convertir tu realidad, mi realidad, en lo más real posible del falso absoluto. ¿Para qué? Para afanarte mientras dormís pensando que estás alcanzando el sueño de tu vida. A pesar de que simulan ser humanos, ser humanos, como si fueran personas humanas, carecen de creatividad, y ahí está la debilidad del sistema de bots. No tienen creatividad. Y entre sus características están ser anónimos, no tener mensajes propios, porque jamás mensajes propios, simplemente linkean, o sea, likean, o sea, meten like o me gusta a los mensajes de otros, y hasta postean, postean, acordate, de 300, 400 mil personas que tienen conectado un bot, te pueden llegar a postear a esas 400 mil personas 20 mil veces por día. Multiplicalo. A 400 mil personas le postean mensajes de verso, mentiras, falsedades, hasta 20 mil veces por día, 20 mil veces por día. Su inicio tiene lugar como en países como Malás, Indonesia, Pakistán, India, allí en simultáneo se da el fenómeno de tener muchos celulares conectados con diferentes cuentas recién creadas, y minando de me gustas, de likes. Después de esto, la segunda generación de estas granjas de likes, estas granjas se llaman engagement, hacían que ya los celulares estén completamente centralizados, y como te dije, se controlan agrupándolos a 200 mil, 300 mil por cada sistema, por cada puesto de bot, y se controlan desde una sola computadora. No hace falta tener 400 mil computadoras, con una sola alcanza. El engagement, como tecnología, es un constructor psicológico para procedimientos de conectividad, de conexión afectiva, de conectividad afectiva, de conexión afectiva, de conexión cognitiva, que supuestamente te provee conocimiento verdadero cuando es lo más real posible del falso absoluto, y conductal, o sea, te obligan a adoptar una conducta, es decir, establece un vínculo afectivo, te dan conocimiento que no es real, que es falso, y establecen, y te establecen, te imponen una conducta a seguir, para lograr y provocar que las personas se involucren con una persona, sea como sea, el caso de mi ley, para lograr un fin, como es el caso de mi ley, ¿sí? Que te están robando, están entregando el país, instalando la fuerza armada, como Estados Unidos, para que defienda lo que le entregan, ¿sí? Ah, está bien, se de cuenta que mañana va a mi ley y le entrega a Estados Unidos a tu casa, tu auto, tu familia, y va a decir, ¡uh, qué alegría! Hacemos un acuerdo con Estados Unidos. De esta forma, una persona, los bots, no sólo se utilizan para atacar, ya que muchas veces se emplean para ubicar a una persona en tendencia de las redes sociales, se contrata a una granja de bots con el fin de que se hable de un tema, ya sea para el beneficio o perjuicio de una persona, de una empresa, de un país, o de un estado, de una provincia. Apropiadamente, el 73% del tráfico en redes proviene de bots. 73%. O sea, 7 de cada 10, o ponerle 8 de cada 10 mensajes que vos recibís provienen de bots provienen de bots maliciosos que realizan actividades contra los usuarios, según señaló un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad Tecnológica Argentina, la Universidad Tecnológica Nacional. También el CONICET participó de ese estudio. La gran mayoría de lo que se ve en las redes sociales está manipulado por un grupo de empresas o de gente o de fuerzas políticas, de fuerzas militares, como el caso de esta señora Laura Richardson, gente que a través de sus ejércitos de bots y de sus ejércitos de verdad, porque van a ocupar prácticamente la Patagonia, la Antártida, la Tierra del Fuego, buscan formar o deformar la opinión pública mundial con discursos de odio y desinformación. Mi ley entonces es el antiperonismo al servicio esclavo de Norteamérica. Se queda claro, ¿no? A través de simular toda una situación que no es real. Para no dejar en pie ningún ladrillo que sea peronista, en esta tarea están comprometidos la derecha y la izquierda liberal. Porque, mire, San Martín y Rosas, siendo eres, murieron en el exilio, como lo hicieron hacer con Perón. Y ahora, con Isabel Perón. Pero sepan estos traidores que se hará justicia más temprano que tarde para meterlos en cano y decirles presente y cumplido, mi general Perón. Y si no hubiera justicia, temo que el pueblo marche a hacer justicia por manos propias. Hay mucho olor a traición podrida. Por eso, nos hace falta un baño de peronistas. Escuchemos el odio de Don Lila, por favor. Cuando viene un economista y dice que si evitamos la miseria de muchas personas ahora, pronto vendrá la macroeconomía y nos saltará encima y nos comerá. Y ponele que venga. Yo creo que hay unos tipos en la Argentina que se especialistan en solucionarles los problemas a las personas que han nacido ahora, que ya están en el mundo, no a las que estarán dentro de cuatro o cinco generaciones. Hay unos tipos que cuando alguien necesita una casa, le dan una casa, pero se la dan ahora, ¿no? Después de que no hay. Esos tipos suelen llamarse peronistas. Los vendepatias adentro que se venden por cuatro monedas están también comiendo de la carroña haciendo de este golpe de entrega a Estados Unidos y saqueo de los bienes públicos y privados. Y cuando digo bienes privados es cuando no podés pagar nada porque te roban todo, ¿sí? No podés comprar nada porque todo sube de manera desproporcional. Pero nosotros somos el pueblo y yo sé que estando el pueblo unido somos invencibles porque somos la patria misma las que nos enseñó a construir Juan Domingo Perón. Por eso va Perón, Evita Perón, como Perón, hoy son de Dios y del amor del pueblo. Nos inyectaron esa vacuna de justicia para luchar y cuidar lo nuestro. Nos han estafado, ahora nos vienen a exterminar y se están comiendo millones de hectáreas ¿sí? Para poder terminar de saquear, de liquidar el país. Y le pido si está el audio de la ambientalista a mano, a ver si tenemos tiempo. La ley ómnibus tiene nombre y apellido. Eduardo Elstein, ese donde el presidente estaba alojado hasta hace poco, es dueño de Cresuda, el mayor terrateniente de Argentina, casi un millón de hectáreas tiene. Y el que pide que se cambie la ley de bosque a su medida, como tiene el proyecto de ley ómnibus, 120.000 hectáreas ya desmontó. Seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto en su finca los pozos en Salta tiene para desmontar? Que está protegido por la ley de bosques, 150.000 hectáreas más. Que si sale esta ley los va a... por la ley de bosque, la ley de bosque, la ley de los medios,